Sean todos bienvenidos a Chivas al día. Juan José Macías al principio de la semana pasada no fue considerado para el partido del miércoles ante el Toluca, pero el técnico decidió darle descanso para tenerlo listo para el partido ante el San Luis. Pero ayer tampoco apareció el delantero mexicano y se dice que para el partido del miércoles en la Conca Champions tampoco será tomado en cuenta, porque quieren cuidarlo ya que su lesión fue la causante de perderlo por más de un año y el técnico no quiere que eso se vuelva a repetir, por lo que se quedará en Guadalajara para entrenar rumbo al partido del próximo fin de semana de la Liga MX. Además habló el técnico Fernando Gago luego de la victoria ante el San Luis y dijo que no prioriza ningún torneo en cuanto a la Liga MX o a la Conca Champions y que jugará partido a partido para conseguir ser campeón en ambas competiciones. En cuanto a que jugadores usará este miércoles en su debut en Conca Champions tampoco quiso dejar claro quienes jugarán y solo mencionó que cualquier jugador que elija está seguro que lo hará de la mejor manera. Luego de la victoria del día de ayer de Chivas de visitante ante el San Luis con dos claros penales marcado por el arbitraje donde al principio no los había quitado, pero gracias al VAR decidieron de la manera correcta y con esos dos penales ganaron el partido y ya se encuentran en la octava posición de la tabla general. Aunque debemos destacar que Chivas se vio muy bien en la cancha porque San Luis intentaba salir jugando con las defensas, pero sus defensas no sabían sacar el balón y la perdían casi de manera inmediata. Porque Chivas no solo que presionaba bien, sino que los defensas de San Luis se notaban nerviosos y el balón prácticamente les rebotaba en los pies y le quedaba a los delanteros de Chivas que a pesar de tener varias opciones claras de gol no conseguían marcar otro gol, además de los dos anotados desde el punto del penal. Veremos si con los siguientes partidos de Chivas el técnico Fernando Cago decide usar de titular a Eric Gutiérrez o a Fernando González porque el primer nombrado demostró un gran juego en este partido, pero cuando entró al cambio Fernando González Chivas aprovechó los espacios que dejaba el San Luis. Al ir perdiendo Fernando sabía dónde ubicarse para ser ofensivo con su equipo, pero Fernando González era el titular habitual en Chivas, por lo que la última decisión será del técnico Fernando Gago. Otro destacado de este partido es que nuevamente Chivas no consiguió anotar por medio de sus delanteros porque las jugadas que tuvieron para anotar no definieron de la manera correcta, por lo que nuevamente nos hace pensar que cuando Chicharito Hernández esté disponible para jugar con el Guadalajara será el claro titular porque lo que más necesita Chivas es un delantero goleador. Y eso está más que claro que Chicharito sí lo es, ya que es el actual máximo goleador de la selección mexicana. En este momento Chivas no puede ser considerado favorito para campeón, ya sea de la Liga MX o la Conca Champions, pero sí podrá ser un candidato porque si mantiene esta mejoría partido a partido es claro que la afición se puede ilusionar porque ya quieren el título de campeón que hace más de 10 torneos no lo consiguen. Es todo por hoy en cuanto a información de Chivas, volvemos el día de mañana con más actualidad del equipo rojiblanco.